Cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por la Policía Federal Ministerial y agentes estatales por piratería. Raúl García, Humberto Álvarez, Jesús Piñón y el menor de edad atendían el local comercial número 60 dentro de una plaza dedicada a la venta de tecnología, cuando fueron aprendidos en el momento de vender un CPU. Según información proporcionada por la PGR, los detenidos vendían artículos de cómputo ensamblados que tenían software apócrifo. Y ante la denuncia presentada por la empresa Microsoft Corporation, fue que se realizó la investigación para dar con los ahora acusados. Los presuntos culpables quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a fin de que se aclare su situación penal.